Música Desde sus inicios, los ferrocarriles han sido un indicador de progreso de una nación. Para muchos países, es importante contar con un medio seguro y eficiente para el transporte de sus productos y valiosos recursos naturales. Perú, uno de los principales exportadores de metales del mundo, cuenta con un socio eficiente y confiable en el transporte de estos bienes. Perú Rail En 2006, Perú Rail implementó el sistema bimodal de transporte de mineral, combinando el uso de camiones y trenes. La primera etapa comienza en la mina. Dos cargadores frontales recogen el concentrado de mineral y lo depositan en una bandeja de acopio. Paralelamente, ingresan a la zona de carga los camiones, llevando contenedores con una capacidad de 15 toneladas por contenedor. Tanto los semirremolques como los contenedores cilíndricos han sido diseñados exclusivamente para el transporte de concentrado y fabricados en el Perú. Cuando los camiones se posicionan en la zona de carga, en la sala de control, el personal capacitado de Perú Rail activa el sistema de carga. Una faja transporta el concentrado hacia un embudo hidráulico que introduce la cantidad exacta de mineral en los contenedores. La operación se realiza siguiendo todas las normas vigentes de seguridad. Una vez que se ha cargado ambos contenedores, se le coloca un precinto de seguridad. Aseguramos de que nadie va a manipular su carga. Con ambos contenedores sellados herméticamente y con toda la documentación pertinente, se inicia la segunda etapa. Una vez que el contenedor ha sido cargado, el vehículo tiene toda la documentación pertinente, sale de la mina y se dirige hacia la estación de La Joya. En la estación de La Joya tiene lugar la tercera etapa del proceso. Los camiones son revisados por el personal de seguridad y luego se inicia la transferencia de los contenedores de los camiones al tren. Una locomotora tiene la capacidad de arrastrar un promedio de mil toneladas netas, lo cual, si lo trasladamos a camiones, necesitaríamos un promedio de 90 o 100 camiones transitando una carretera para llevar este volumen de carga. Los camiones ingresan a la zona de transferencia, donde a ambos lados hay líneas ferroviarias en las que se ubican los convoys de tren. Un puente grúa con una capacidad de 20 toneladas, operado por personal especialmente calificado, retira el contenedor del camión y lo coloca en el espacio correspondiente en el carro plano. Luego, toma un contenedor vacío del carro plano y lo coloca en el camión. La operación se repite hasta completar la carga del convoy. La cuarta etapa del proceso de transporte bimodal de minerales es el transporte en tren. La locomotora arrastra 16 carros planos. Cada carro plano lleva cuatro contenedores. La carga máxima del convoy es de 960 toneladas. Actualmente, Perú Rail transporta en la ruta de la joya a Matarani tres convoys por día. El sistema de transporte bimodal funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. El tren recorre el trayecto en aproximadamente dos horas y 30 minutos, superando la diversidad geográfica y climática de la zona y sin impactar en el medio ambiente con el contenido que transporta. En la quinta y última etapa del proceso, al llegar a la zona de parqueo de la empresa portuaria en Matarani, un track móvil desengancha el convoy y traslada los carros planos de dos en dos al almacén de descarga, donde finaliza la tarea de Perú Rail. En el almacén de descarga, personal especializado iza los contenedores y los deposita en un caballete donde, por gravedad, se hace la descarga del concentrado. El recinto está cerrado herméticamente y con presión negativa para evitar que el polvo que se levanta contamine el entorno. Finalmente, el mineral, separado según su composición química y grado de humedad, es transportado a través de un sistema de fajas abiertas y una faja tubular que conecta directamente con las bodegas de los barcos. Todo ello bajo estrictas medidas de seguridad y de protección al medio ambiente. Perú Rail ha logrado alcanzar las certificaciones más exigentes aplicadas a una operación de transporte bimodal. El ISO 9001, que certifica el sistema de gestión de calidad, enfocado en los procesos. El ISO 14001, que certifica la gestión del medio ambiente, crucial para el éxito de cualquier negocio. Y el OSAS 18001, que certifica el cumplimiento de la norma sobre seguridad y salud ocupacional. El transporte bimodal es una innovación de Perú Rail, un sistema seguro y eficiente que brinda trabajo en la región, protege el medio ambiente, hace más rentable una de las actividades económicas más importantes del país y contribuye al desarrollo del Perú.